Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se encuentra abierta la inscripción para la Cátedra Electiva de Emprendedorismo de la Escuela de Emprendedores dirigida a todos los estudiantes de la UNCE. El curso complementario incluye contenidos orientados a generar conductas emprendedoras y empresarias en los estudiantes en vista de formar pequeñas empresas. Bueno, desde la Escuela de Emprendedores estamos muy contentos, entusiasmados con el segundo lanzamiento de la Cátedra Electiva sobre Emprendedorismo. La Cátedra Electiva es exclusiva para alumnos, está destinada a alumnos de las cuatro facultades de la universidad. La misión, el objetivo de la Cátedra es la capacitación, el desarrollo de nuestros estudiantes como emprendedores, empresarios. Bien, resaltamos que esta Cátedra Electiva es exclusiva y gratuita para todo el alumno de la UNCE. El alumno que comience, que se inscriba y que empiece a formar parte de la Escuela de Emprendedores tiene, inmediatamente ingresa en lo que nosotros le llamamos un ecosistema emprendedor. Es decir, empieza a abastecerse de conocimientos tanto en marketing, en flujo de fondos, en determinación de costos, en desarrollo de plan de negocios y marketing personal. Se desarrolló una jornada de difusión de carreras denominada La UNCE Abre sus Puertas, en la cual se recibieron alumnos del nivel secundario para informar acerca de la oferta académica de la UNCE. Se instalaron stands institucionales de las facultades, se dictaron charlas de orientación vocacional e informativas de las becas y servicios de la UNCE. Los chicos se encontraron con algo impactante para ellos, que es la presencia de las autoridades del lugar y la calidez con que fueron recibidos. Es como que rompieron con el fantasma de la universidad, como algo que los comía, sino como algo accesible a ellos. Bueno, el encuentro es muy productivo, los chicos se están interiorizando sobre las carreras que ofrece la Universidad Nacional. Me parece que es una oportunidad única para que los chicos definan su futuro. Bueno, he venido con todos mis compañeros del curso a conocer un poco la universidad y me ha venido por la carrera que quiero seguir a averiguar. Sí, bueno, la verdad que de la escuela también tratamos de motivarlos a seguir, pero siempre existía como el miedo a no poder, no conocían el tema de las becas y ahora con esto se están dando cuenta de que existen las posibilidades y que pueden luchar, digamos, por su sueño y que no solamente es luchar solos, sino hay mucho apoyo y eso se están dando cuenta ahora.